Y en el tema de la construcción del nuevo centro penal, en un mes y medio se prevé inicia el proceso de licitación para las empresas interesadas en la construcción de la cárcel de la isla del Cisne. El gobierno pretende elaborar con esto un lugar en donde los internos de alta peligrosidad no tengan contacto con la sociedad. El nuevo lugar de los cabecillas de Maras y Pandillas será un hecho, aseguró el secretario de Defensa Manuel Zelaya Rosales. Tras su visita a las tierras en donde se construirá dicha cárcel, hablamos de la isla del Cisne. Créame, si Honduras ya tiene su isla, decía que es Ruatán, ahora también va a tener la isla temida para los reos peligrosos, corruptos, narcotraficantes y sobre todo para líderes de Maras y Pandillas. La primera fase ordenada por la presidenta Castro es elaborar un plan para 2.000 personas privadas de libertad. Mire, nosotros tenemos la misión de terminarlo lo más antes posible. La presidenta Castro así lo ha establecido, el PSM no habla de un tiempo determinado, pero las misiones de las Fuerzas Armadas emanadas desde su comandante general se tienen que cumplir. Usted ve lo que pasa con las cárceles de máxima seguridad actualmente en el país. Son escuelas del crimen, esperamos con esta nueva medida que la presidenta Castro ha tomado bajar esos inicios. Ubicada aproximadamente a 230 kilómetros de las costas continentales de Honduras, la isla del Cisne será el lugar adecuado para descomunicar, según expertos en seguridad, a los delincuentes con la sociedad. Sin ninguna duda yo considero que llevando una cárcel de máxima seguridad o haciendo una cárcel de máxima seguridad en las islas del Cisne, va a bajar los delitos en las diferentes ramas del crimen organizado. Tenga la plena seguridad que los delitos se van a ir a la baja, pero radicalmente. ¿No van a tener forma de cómo comunicarse al exterior estos delincuentes? No se van a comunicar, no van a poder huir, no van a poder irse, tirarse al mar, entonces van a estar incomunicados. Porque aquí tenemos los 25 centros penales que hay en el país. Ha habido una conexión permanente con las estructuras criminales que están afuera. Ellos operan dentro y quienes mantienen a estas estructuras criminales son los que están afuera. Algunos diputados de Libertad y Refundación aseguraron que desde el Congreso Nacional estarán apoyando cualquier decisión de la mandataria y más si es para la seguridad del pueblo hondureño. Yo lo que respaldo es la posición de la presidenta Xiomara Castro. En este caso, sus asesores le han indicado que una isla alejada de la ciudad puede ser un lugar temporal. Para tener ahí algunos reos de alta peligrosidad. Tras la matanza de 46 reclusas en la cárcel de mujeres, la presidenta Xiomara Castro tomó la decisión de construir dicho lugar, asegurando que con esto no solo se atacará la violencia en lo interno de las cárceles, sino también se evitará que salgan órdenes para asesinar y extorsionar, ya que estarán rodeados del mar, un lugar en donde solo se puede llegar en avión o en barco. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y siempre en este mismo tema, avanza a la fase 2 la intervención por parte de las autoridades de la Policía Militar del orden público en los centros penales del país, con el inicio de traslado de más de 20 reclusos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, mientras se continúa con las requisas y decomisos de arma y objetos prohibidos en dichos recintos. 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad y líderes de estructuras criminales trasladados de un centro penal hacia otro, ¿verdad?, para mantener un mejor control. Recuerde que las operaciones de extracción, traslado y reubicación de privados de libertad van a ser ahora rutinarias. Esto con la finalidad de ubicar o reubicar, ¿verdad?, a privados de libertad en los módulos o celdas que competen según su nivel de peligrosidad. ¿En qué fase del proceso va y que sigue esta intervención a los centros penitenciarios? Todavía estamos en fase de dominación, pero posteriormente vamos a la fase de estabilización. Ya invitamos a representantes de derechos humanos, parte leal, que puedan visitar. Ya una vez hemos extraído una parte, no toda, ¿verdad?, de las evidencias, granadas, armas, drogas, que son un riesgo al interior de los centros penitenciarios.